Tenemos con nosotros a Daniel Aguirre. Tengo aquí una pequeña biografía de él y no quiero olvidarme de nada. Daniel es profesor de física y química y también de tecnología en el Colegio Pedro Poveda de Jaén. Daniel ha ejercido, además de profesor, ha tenido algunos cargos en el centro, como el coordinador TIC, ha sido también el coordinador del sistema de calidad. Él es licenciado en Ciencias Físicas y en Ingeniería Electrónica por la Universidad de Granada. IDEA, el Diploma de Estudios Avanzados, lo tiene en Didáctica de las Ciencias. Su trayectoria como profesor es de más de 20 años, si no me equivoco, Daniel. Él ha participado en muchos proyectos relacionados con la didáctica de la ciencia y, además, es embajador Scientix. No sé si conocéis Scientix, algunos de vosotros seguro que sí. Es una iniciativa de la European Schoolnet. Y, Daniel, pues bueno, tenemos el honor de que sea embajador. Y digo tenemos porque el INTEF, casualmente, es punto nacional de contacto de Scientix, de la comunidad Scientix. Así que te agradezco personalmente que difundas el proyecto y que hagas esa labor tan importante. Es miembro del Grupo de Enseñanza de la Física de la Real Sociedad Española de la Física. Y, bueno, y esto que yo concuerdo totalmente contigo, Daniel, promueve que la tecnología en sí misma no mejora los procesos educativos si no va acompañada de un cambio metodológico. Yo creo que estamos casi todos o todos de acuerdo contigo. Al tiempo que la educación solo tiene sentido si se orienta hacia la creación de sujetos que sepan y quieran mejorar la sociedad en la que vivimos. Algo también importantísimo. Así que le doy paso a Daniel y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. ¿Se me oye? No. ¿No? Ah. Bueno, imagino que como ya medio me conocéis, vamos a ver, me gustaría antes de empezar, a ver si puedo yo también conoceros un poquito a vosotros. Y he preparado un pequeño Cajut, que lo conoceréis, supongo, para ver, a modo de evaluación inicial, a ver quiénes sois y qué opináis sobre este tema. Entonces, si no lo conocéis, tenéis que ir con el móvil o con el ordenador a Cajut.it y meter ese código. Bueno, sí, la estructura va a ser durante el primer rato, vamos a preparar, voy a trabajar con las simulaciones. Voy a repartir a cada grupo una simulación, una tarea distinta y luego me gustaría que…, va a estar por triplicado. O sea, en realidad va a haber seis tareas. De esas seis tareas, tres grupos trabajarán cada una de ellas, con lo cual me sale 54, que era el número más cercano, creo que era ahí 55, ¿no? El número que podía dividir más cercano y divisible era más cercano a 54, entonces, es decir, bueno, pues, tres grupos de tres multiplicados por tres y al mismo tiempo, pues, otros seis, por seis, ¿no? Y tras eso, me gustaría que cada grupo presentara sus conclusiones aquí y luego veamos ya un poquito de la teoría más tarde y luego ya empezaremos un poco a ver comparación de laboratorios y demás. Primera pregunta. ¿Con qué especialidad te sientes más identificado o identificada? Bueno, bueno, como veis, estamos medianamente equilibrados con victoria de los matemáticos. Sigamos. ¿Habéis trabajado con simulaciones anteriormente? Vale, 17 sí, 27 no. Vamos a ver qué tal sale la tarde. ¿Con qué nivel de competencia digital os relacionáis? ¿Solo un poquito? ¿Normal? ¿Bien o muy bien? Bueno, muy bien, muy bien. Soy bastante experto. Y pregunta conflictiva. ¿Pensáis que los laboratorios virtuales son mejores que los reales? La roja, claro, permiten realizar experimentos impensables en un laboratorio real, los virtuales. La azul depende, cada uno tiene su función. Amarillo, el laboratorio real siempre será mejor que uno virtual. Y verde, creo que lo mejor es combinar ambos. La mayoría piensa que la combinación es lo mejor. Dos personas pensáis que el laboratorio real siempre será mejor. Y doce, ¿no? Y hay uno, una persona piensa que, claro, mejor virtual que real, ¿no? Y otras personas tienen un trabajo. Y otras, efectivamente. Bueno, pero era por un poco por tener la referencia, ¿vale? Vamos con la tarea. La tarea está contextualizada en esto, que sabéis que el otro día se publicó que un asteroide iba a caer sobre… Bueno, la tarea es que yo uno, creo, por ahí por Castilla-La Mancha, pero que en septiembre va a caer otro en la Tierra. Dijeron el otro día en la noticia. Y entonces, os han contratado para que analicéis el tema a ver si podemos tener algún remedio. Entonces, tenemos varios grupos. El grupo de geólogos se va a encargar de analizar el posible cráter que ese asteroide va a desarrollar sobre la Tierra según el ángulo con el que caiga, según dónde caiga, según los materiales de los que esté hecho, etc. Y ver los posibles efectos de ese asteroide. El grupo 2 se rinde, el asteroide cae y la humanidad empieza a vivir en una distopía. Y entonces, tenéis que analizar la evolución de las especies y ver si el número de depredadores acabará con la población o no. Bueno, al grupo 3 se le ha sugerido que, de física, que sería ideal que el asteroide cayera en el Ártico. Porque aunque se derrita, no pasa nada. Porque no pasa nada en tema de que el nivel del mar no va a subir porque se derrita el Ártico. Entonces, tienen que demostrar si eso es verdad o no, si eso es una idea previa. Bueno, idea previa. La idea previa es que subiría el nivel del mar. Vamos a ver. Cae en el Ártico. Cuidado, ni en Groenlandia ni en la Antártida. Tendrán que averiguarlo. El grupo siguiente va a diseñar un cañón para disparar al asteroide para que caiga donde nosotros queramos. Entonces, trabajará con el tema del tiro parabólico. El grupo 5 decide que, como nos iremos a vivir todos a Marte, habrá que averiguar las relaciones químicas que vamos a hacer para generar el agua, como en la película de Martian y otro tipo de cosas. Y el grupo 6 va a diseñar la misión a Marte en el tema de cuándo hay que salir, etcétera, etcétera, porque el meteorito este se va a cargar toda la vida en la Tierra. Entonces, cada una de estas simulaciones, que se trabajará con simulaciones, tiene un objetivo diferente. Entonces, claro, hay simulaciones que son muy tontas y muy aburridas. Y otras a lo mejor son menos aburridas, pero están puestas, cada una tiene su idea. La idea mía es que trabajéis más o menos en grupos de tres y trabajéis cada uno de estos temas. Entonces, bueno, estáis de un montón de especialidades, con lo cual voy a ir repartiendo, no sé si repartía a gusto o repartía a bolea. Bueno, me voy a preguntar y si no sale, voy dando. ¿Qué queréis? Bien, vamos a dejarlo. El objetivo no es que terminéis la tarea, el objetivo es simplemente una toma de contacto inicial sobre las posibilidades de las simulaciones. Entonces, disculpad si alguna estaba en inglés, porque algunas se podían poner en castellano, otras no. Pero bueno, la clave está en que cada uno de los trabajos que hemos ido haciendo trabaja uno de los aspectos de las simulaciones. Entonces, me gustaría que gente haya trabajado con el grupo 1, si puede contar un poquito de qué iba. O sea, la pregunta no es que contéis qué es lo que habéis hecho, la pregunta es si le veis algún tipo de utilidad para vuestra tarea docente, cómo, cuándo, por qué. El del grupo 1 solamente estáis vosotros, así que lo siento y os toca contar un poquito. Entonces, no sé si hay micro para ello o algo. Les digo, no hace falta que expliquéis, sino porque queremos ver si realmente le veis algún sentido o no al uso de este tipo de herramientas en el aula. Bueno, digamos, no os centréis en la que habéis tenido, porque vamos a ver un espectro, ¿no? Pero claro, eso es lo que es la clave del taller, ¿no? El grupo 1 era sobre geología y hemos tenido que analizar los posibles daños que causaría un asteroide en la Tierra. Entonces, para ello nos hemos metido en la página de GRAS y en esa página tenemos un simulador bastante bueno sobre si un impacto de un asteroide con diferentes características, podemos variar el diámetro del asteroide, más grande o más pequeño, podemos jugar con el ángulo de la trayectoria, podemos jugar con la velocidad del proyectil, con la velocidad del meteorito, podemos jugar con la densidad del proyectil, si está hecho de hielo, si es roca porosa, si es roca densa, podemos incluso, si impacta en tierra, si impacta en roca sedimentaria y también vamos a poder observar qué efectos tiene de la distancia de donde ha caído el meteorito a donde estamos situados nosotros. Entonces, podemos comparar, pues en el caso nuestro, pues aquí, si ahora en la Coruña cayera un meteorito a 500 kilómetros, que fuera, que tuviera un diámetro de dos kilómetros, que tuviera una trayectoria de 45 y que fuera una velocidad de tal y que fuera de hielo, pues qué es lo que pasaría. Y entonces te dice, pues los árboles se quemarían, la ropa tal, el periódico se encendería, etc. Son muchas simulaciones que puedes hacer en muy poquito tiempo con esta simulación, con lo cual está bastante entretenido y se puede utilizar, dando diferentes parámetros, se pueden hacer algunas actividades curiosas con los alumnos. Vale, si os parece, comentamos todo y luego vemos cosas… Vale, no sé si ya está claro. Es que me hubiera gustado poner alguna imagen, pero es que no tengo yo. El grupo 2 de biología, alguien que quería comentar lo de biología, por esta zona había biología, o aquí vosotras, ¿no? A ver, nosotros era ver cómo evolucionaba una población de gupis metiendo también bastantes variables, bueno, diferentes variables, ¿no? Metiendo dos tipos de depredadores, el tamaño de población inicial y demás. Y sí que lo que hemos visto, que para aplicar en el aula nos ha parecido un poco complejo para los alumnos de secundaria. Porque son muchas variables, para que ellos sean… y la interpretación, ¿no? Sí que nosotras hemos ido metiendo varias cosas y vas viendo que modificas la evolución de la población, pero me ha parecido demasiado complejo. Y luego hemos usado una de química… Sí, de física. Bueno, física, ¿alguien quería comentar lo del empuje y lo del… ah, este grupo era, ¿no? Bueno, lo de arquímeras y demás. Raza lo explica mejor que yo. Bueno, nuestro planteamiento es que si el asteroide impactara sobre el Ártico, dice el texto, la tarea, que es lo mejor para todos, porque no supondría subir el nivel del mar. Sin embargo, por otro lado dicen que sube el nivel del mar con el deshielo y que ciudades como Venecia se inundaría. Oye, que es sacrificar Venecia. Entonces, lo que tenemos que ver es que es cierto. Si sube o no sube el nivel del mar, sí se derrite el Ártico. Es el planteamiento de nuestra tarea. Hemos hecho una serie de cálculos, nos daban un resultado, luego hemos ido al simulador. El simulador es un recipiente con agua donde tú puedes elegir qué material y qué volumen de material sumerges, que puede hundirse o puede flotar. Y ves cómo sube el nivel inicial del agua, más o menos. Pues con el simulador hemos puesto la situación que nos planteaban y nos daba que no subía el agua. Cuando se derretía el hielo, flotante, no subía el agua. Volvimos a los cálculos, que nos daban otra cosa. Nos daba que había una contracción de volumen. Y repensando los cálculos nos dimos cuenta de un error que habíamos tenido. Y entonces ya coincidían los cálculos que habíamos hecho con lo que daba el simulador. Lo que ocurre es que la parte del hielo que está flotando, cuando se derrita y vaya a ocupar volumen de agua, compensa la disminución de volumen del hielo que estaba sumergido. Con lo cual, no supone una subida del nivel del mar. Pero esto ocurre si el hielo es flotante. Si fuera el hielo de Groenlandia, que debajo hay tierra, ese hielo que se funda va al mar y supone una subida del nivel del mar, claro. Pero en el Ártico no. Entonces, sí es buen sitio para que impacte el meteorito, suponiendo que va a derretir todo el hielo del Ártico. En matemáticas han trabajado el tiro parabólico. No sé si vosotros queríais comentarlo, ¿no? Os he asignado a dedo. A ver, nosotros teníamos que resolver que iba a caer un asteroide y teníamos que lanzarle un proyectil. ¿El asteroide tenía que caer? Bueno, no. ¿Caer? No. Ah, sí. La distancia a la que debe caer el proyectil es 80. Bueno, hemos estado primero que si la distancia a la que debía caer era 80, entonces habría que impactar a 40. Los cálculos son otros. Habría que impactarlo a 40 para que… No, mentira. Había que impactarlo, hacer la parábola. Bueno, era un programa donde podíamos jugar con un cañón, subirle la plataforma para lanzarlo desde más alto el cañón o desde el suelo. Bueno, si luego variar el ángulo, teníamos en cuenta también, podías tener en cuenta la resistencia del aire o no, si el proyectil iba a pesar más o no. Sin resistencia al aire, da igual lo que pese el proyectil, iba a caer en el mismo sitio, pero con la resistencia al aire, pues ya tienes aquí, puedes tener en cuenta una serie de variables para hacer unos cálculos. Bueno, una vez lanzas el proyectil, puedes calcular, hay un detalle que te permite calcular el punto más alto de la parábola. Entonces, ya podrías jugar con los alumnos a ver los máximos. También puedes situar con eso, creo que sobre los puntos, y te va dando las coordenadas. Entonces, con las coordenadas, el punto máximo, podrías sacar a lo mejor la ecuación también de la parábola. También a partir de esos puntos, si sacas dos puntos, puedes jugar con reglas de tres para sacar otras coordenadas de otros puntos. Entonces, esa es la aplicación que nosotros sí que un poco le vemos para los alumnos. Y para que conozcan también eso, la parábola, que no solo lanzando líneas rectas existe la recta, que también existe otro tipo de curvas, y en este caso, pues esta curva en particular, con muchos puntos y muchas cosas que puedas calcular. Bueno, ¿química? No sé a quién le dice que podía explicar ahí. Bueno, nosotras tenemos dos simulaciones. Una, que es la que me ha correspondido a mí, es el ajuste de reacciones químicas. Y tiene dos aplicaciones. Una es una introducción en la cual ve cómo ajustar la síntesis del amoníaco, la síntesis del agua y la combustión del metano. Y tiene a la vez dos aplicaciones para poder hacer el balance de esa ecuación química. Uno es mediante balanzas para saber o valorar cuál es el elemento que está desequilibrado. Y la otra es la forma más sencilla mediante la cual escribimos una ecuación química. Y luego, pues lo que tiene, la otra aplicación que tiene, es con distintas reacciones químicas, o sea, tres de modelo y luego otras tres que a veces son complicadas para ellos porque no encuentran cuál es el elemento desequilibrante y a veces no es tan fácil. Y entonces, pues tiene distintas ecuaciones químicas para poder equilibrar. Bueno, simplemente que tiene otra para ver cómo se forman los átomos. Y tiene bolillas de protones, neutrones y electrones, te deja moverlas para ir formando átomos. Y te pone una tabla periódica al lado y te va diciendo qué átomo se va formando y si es un ión o un átomo neutro. Y ya, pues los niños juegan con esto, yo creo que sería útil en clase. Muy bien. Y tecnología, no sé si alguien quiere comentar el Viaja Marte, que haya podido sacar una conclusión. En esta zona había varios grupos, pero no sé si tenéis conclusiones. Yo lo veo complicado. Es que, bueno, tenemos un simulador de cómo, donde aparece la órbita circular de la Tierra y de Marte y como dispara el satélite tenemos que ver la posición que lo debemos de lanzar, la velocidad a la que tiene que ir para que se cree el impacto. Y llevamos un rato y todavía no hemos conseguido que impacte. Así que… ¿Vosotros sí? Sí. ¿Vosotros os conseguimos que impacte? ¿Habéis llegado a Marte? No, pero fue un poco. Fue un poco de casualidad, creo. Yo es que había visto antes la animación y sabía que tenía que durar más o menos siete meses. El asunto es buscar cuál es la fecha idónea para que, empezando tal día, en siete meses, estén lo más cerca posible uno del otro. Sí, pero la clave está en la palabra que habéis dicho, ensayo y error. Sí, sí, sí. No, hemos probado caso cuatro veces por lo menos. Claro, la órbita no puede ser leña recta, tiene que ser siguiendo porque Marte también se mueve y hay que pillarlo, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo por ahí. ¿Por qué habéis hecho esto? Digamos porque, digamos, cada grupo tenía como alguna característica típica de las simulaciones. Algunas han sido más afortunadas, otras menos, otras más difíciles, otras menos. Pero la clave de una simulación o lo que te puede facilitar es, por ejemplo, esto. Una simulación te puede permitir que veas lo invisible. Existen simulaciones de circuitos electrónicos donde te aparece el dibujo de los electrones moviéndose y puedes ver el tema de tecnología, por ejemplo, ojo, hubiera sido más propio poner un circuito. O la típica pregunta que siempre en tecnología es cómo lucen mejor dos bombillas, en paralelo o en serie y tal, ¿no? Variando los parámetros. Claro, eso, trabajado con simulaciones, permite que el alumno experimente, ¿no? En este caso, el tema de los átomos. El tema de la simulación que han hecho de química es una simulación que didácticamente no tiene, digamos, una gran riqueza metodológica simplemente, pero vosotros sabéis, se ha habido clase de química en tercero, que a los alumnos y a la alumna les cuesta mucho el tema de cuando quita un electrón se queda la carga positiva, pero cuando se lo pone se queda… O sea, son tonterías que nosotros vemos muchas veces muy claras, pero nos pueden ayudar para visibilizar eso de que si tenemos diez protones y nueve electrones te queda una carga positiva y estamos hartos de contar las cosas, pero con la simulación lo pueden ver. Entonces, digamos, como que es otra ayuda que nos puede dar en un momento dado el trabajo ese. El tema del acelerar el tiempo, claro, el tema de la evolución, es una simulación muy complicada, ¿no? Lo de los peces que se iban comiendo entre ellos, pero… Y que no se mueren. Claro, pero ¿para qué podemos utilizar simulaciones? Para cosas que son muy lentas o muy rápidas, para verla más despacio. Ya, bueno, física nuclear a lo mejor casi no se enseña, pero se pueden ver reacciones nucleares que no se pueden ver en la realidad. O eso de la evolución, o ¿qué pasaría en el futuro después de 20.000 millones de años con la simulación? Habría, habría guppi. Por ejemplo, lo de modificar variables. Una de las dificultades principales con la que lo había encontrado a vosotros y con la que se encuentran los alumnos es el tema de las variables. ¿Qué variable modifico en cada momento que me afecte a esto? Entonces, por ejemplo, vosotros nos lo habéis comentado en el tiro parabólico. Este grupo de por aquí lo comentó y dice, ah, hemos descubierto que la masa no influye en donde caiga un proyectil y un tiro parabólico. No sabemos si han hecho, probando, la idea correcta, digamos, científicamente, es dejar todo fijo y solamente modificar una variable cada vez y ver cómo afecta al sistema. Normalmente, los alumnos, está estudiado que empiezan a modificar todas las variables probando, probando, probando. Por ejemplo, la que tenían ellos del meteorito que impacta, ellos tenían como variable el material del meteorito, el material del terreno, el ángulo de impacto, la velocidad, el tamaño del meteorito. Claro, si empiezas a modificar toda la variable a loco, no sabes. Digamos, te enseño un poquito la metodología científica de ir variando poco a poco. El tema de, bueno, el balanceo de las ecuaciones químicas, el ajuste de las ecuaciones químicas es algo muy mecánico, pero también permite que se repita todas las veces que se quiera. El ahorrar cálculos complejos de la trayectoria de Marte, que sí, a lo mejor en tecnología no vamos a hacer un… pero bueno, sí que hay proyectos en tecnología que lanzan lata, que lanzan lata al espacio o que lanzan sondas para que hagan fotografías de la Tierra. Y, bueno, en un momento dado puede haber una simulación que te indique, lógicamente, a Marte no llegaremos, ¿no?, pero por si puede intentar. Y luego, utilizando otros recursos, en la del cráter, por ejemplo, ellos lo podían asociar con un mapa de Google Maps y más o menos veían cómo iba a ser el cráter que se generaba. Entonces, todo esto son posibilidades que ofrecen simulaciones. Y esto ya serían posibilidades en plan más didáctico. Es que voy a sentarme aquí y no doy la espalda. Por un lado, el ahorro de tiempo. El tema de la investigación, viendo qué variables se puede investigar. Diferentes formas de representar la información. Por ejemplo, hay una simulación que tenía por aquí abierta. Esta es que no la puedo abrir por una cosa que os comento. Esto es simplemente una persona que se va moviendo con una velocidad inicial, con una aceleración que puede ser cero, con una posición inicial, y al tiempo que se va moviendo se va generando la gráfica del movimiento. Si en algún momento habéis impartido física, sabéis que el tema de la gráfica de los movimientos es algo básico que tenéis que y que se da en secundaria. Aquí se permite que haya varias representaciones al mismo tiempo. ¿Por qué no la puedo activar? Porque requiere Java. Digamos, esta página de FET, que tenéis también en la presentación la referencia, es para mí la mejor página que hay para encontrar simulaciones. Entonces, claro, tenéis de un montón de temas. Si os fijáis, aparecen algunas con una F, quiere decir que necesitan flash para funcionar. Sabéis que el flash está ya desapareciendo. Y entonces, esta que parece un 5, porque ya están programadas con HTML5, que son ya las que te pueden servir porque funcionan independientemente de ordenador, funcionan en tabletas, en móviles, etc. Y los que aparece el simbolito de Java, también están ya a extinguir, porque requieren que tengáis instalado el Java en el ordenador y están dando muchos problemas. Pero fijaros que hay una de cosas muy básicas, yo no sé si está aquí el flash, nada, imposible, como esta de suma de vectores o temas de presión, de partículas, etc. Entonces, esta es la que se ha utilizado para densidad. ¿Y qué os quiero decir con esto? Pues vamos a seguir con la presentación. El tema de la metodología. Entonces, me he permitido el lujo de poner aquí a Newton y a Galileo y hablar del aprendizaje por descubrimiento. Probablemente Newton y Galileo sí que podían aprender con el aprendizaje por descubrimiento. Se ponía Newton en su jardín, a que le cayera la manzana, y sacó la ley de la gravitación universal. O Alan Turing, se ponía Alan Turing allí con su ordenador, haces cuentecitas, y de pronto descubrió el código de la máquina en Inma, y cómo programar los ordenadores, igual que a Dalofel H o Heddy Lamar. Estas personas a lo mejor sí pueden aprender con el aprendizaje por descubrimiento, pero yo no sé si vuestros estudiantes aprenden solos o no aprenden solos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El aprendizaje por descubrimiento, bueno, ya se superó hace tiempo, por el tema del aprendizaje por investigación guiada. Es súper importante, fijaros, la guía que se ofrece. Por eso también hemos tenido ahí un rato con esas simulaciones y con esas guías. Todos los trabajos, algunos llevan más guías, otros llevan menos guías, pero la clave, más que en la simulación en sí mismo, está en la secuencia didáctica que se diseñe para su utilización. Entonces, puede haber cosas muy mecánicas, como ajustar una ecuación química, que simplemente es que tienen que aprender a la ecuación y a practicar, ¿no? Ahí hay poco, pero hay otras que sí que requieren la guía para no perderse. Algunos de vosotros habéis perdido porque las guías que os he dado, algunas no están suficientemente claras, ¿no? Entonces, cuidado, con una simulación, todo eso lo habéis trabajado. Algunos habéis dicho, yo esto comentaba ahí en el grupo, no le veo ningún sentido, ninguna utilidad, efectivamente, ¿por qué? Porque una simulación en sí misma no tiene ninguna utilidad si no se asocia con una necesidad o con una utilización. Pero si queremos hacer un aprendizaje por investigación y queremos que hagan cosas, por ejemplo, el hielo del Ártico subirá al nivel del mar si se fundiera, ahí hay una investigación en curso y la simulación nos puede ofrecer un recurso para poder investigar sobre ello, no solamente, digamos, con ecuaciones y con cuentas, sino también con eso. El camino de trayectoria a Marte sería imposible que nosotros con cálculos hiciéramos una trayectoria a Marte. La simulación nos puede ofrecer un recurso para ahorrarnos los cálculos matemáticos. Lógicamente, como sabéis, como habrán dicho 20 veces, pues permiten que se pongan en contraste las ideas previas del alumnado. Ya sabéis que hay simulaciones, bueno, debo contar las ideas previas, ya sabéis que si un objeto se va a caer más rápido al espacio según su peso o el tema del hielo que decíamos, ¿no? Y luego, un tema importante, la reflexión. Entonces, bueno, ahora volvemos sobre ello, ¿no? Hay que focalizarlas hacia donde los estudiantes tengan dificultades y cuidar el diseño según otras cosas que veremos ahora mismo, ¿no? Este, bueno, este es el ciclo de la metodología de la investigación y aparecen las diversas fases. Entonces, si os fijáis, algunos de vosotros teníais, eh, vamos a ver, ¿dónde está esto? Teníais simulaciones relativas al proyecto GoLab. El proyecto GoLab fue un proyecto de la Unión Europea que empezó hace ocho o nueve años que lo que hacía era recopilaba… ¿Lo puedo? Sí, sí podéis modificar. Que cogía simulaciones y le insertaba una secuencia didáctica. Esa secuencia didáctica la habéis visto algunos de vosotros en el trajo que os hemos encargado y entonces, ahí, por ejemplo, simplemente hablaba de las cuatro fases de investigación. Entonces, siempre empezaba planteando una pregunta base. A continuación, describe la hipótesis que consideras, ¿no? A los que habéis trabajado en su grupo habéis visto que no iba directamente a trabajar el experimento sino que llevaba todo un proceso de reflexión previa sobre qué es lo que se quiere conseguir, cómo, una motivación inicial y todo eso. Esa es la clave para eso. Entonces, si entra ahí la página, bueno, me aparece en la presentación los enlaces, en esa página del proyecto GoLab hay miles de… Tiene como varias partes. Una parte que son simulaciones, ahí puestas en exposición para que las tengas ahí ordenadas, una cosa son… Bueno, apps que le llaman, Como son el generador de hipótesis o lo que sea y otras que son los ILS. Los ILS son como esa estructura que le podría ofrecer al alumno para que siga esos caminos directamente. Entonces, bueno, eso quizás tiene poco sentido si es presencial pero también para que cada uno se organice su ritmo de trabajo en clase. No, si no funciona, tampoco pasa nada. Otro tema importante, cuidado en el diseño de la unidad didáctica. Dice que lo que se ha demostrado que funciona son los procesos que no tienen nada que ver con… Bueno, no tienen nada que ver. Digamos, por un lado tenemos el nivel de los objetos que es el nivel de la asignatura, el nivel de su orientación, hipótesis, experimentación, pero lo que realmente está funcionando es que el alumnado se pare y reflexione sobre lo que está haciendo. Hay diversos caminos y la idea es que intentemos que haya procesos de reflexión y procesos de regulación. El hecho de pararse y de hacer un mapa de conceptos sobre lo que se está estudiando se está demostrando que ayuda más que el propio hecho de hacerlo. Aquí os he copiado algunas cosas de cómo sería una buena simulación. Lo que pasa es que como vamos un poco apuros de tiempo, vamos a avanzar un poquito y si eso volvemos sobre ello. La conclusión es esta, que sin metodología las simulaciones no mejoran el aprendizaje. El artículo este que tenéis en la plataforma que me han dicho bueno, han subido dos. Uno que está en español y otro que está en inglés. Entonces, este salió hace poco y está en inglés y es como el resumen de todo. Aquí se ha dedicado a analizar este artículo además del año 2018 y conclusión, que la simulación es muy bien pero lo que importa es la metodología. Además, es muy interesante si tenéis un rato y tranquilidad porque empieza a debatir si esto solamente funcionaría, si la clase magistral funciona o no funciona, si solamente esto funciona o no funciona y bueno, y como en todo llega un poco al punto medio de ni todo es blanco ni todo es negro. Entonces, vamos a pasar ahora a hablar de los laboratorios remotos y virtuales versus virtuales. Vamos a ver, el título de esta presentación era simulaciones o laboratorios remotos y virtuales. Virtuales había estado haciendo todo virtuales, o sea, no había hecho nada real realmente, ¿no? La pregunta es, ¿existen laboratorios remotos reales? Sí, existen. Por ejemplo, iba a entrar, pero no me atrevo a entrar a los enlaces porque creo que no van. Tenemos telescopios. Nada. Os lo cuento en teoría. Vosotros decís, vamos a ver, un telescopio. Quiero que mis alumnos observen a través de un telescopio. ¿Se puede hacer? Sí, hay telescopios a lo largo de todo el mundo donde vosotros podéis conectaros y ver el cielo. Entonces, por ejemplo, lo que se utiliza mucho en España son telescopios de Hawái porque justo está de noche cuando nosotros tenemos de día en clase. Pero yo lo he intentado varias veces y todavía no he conseguido ver una estrella con un telescopio de verdad. Entonces, no sé si algún astrónomo por aquí pero realmente, claro, ¿por qué ocurre? Que son telescopios de verdad. Entonces, tú entras y te ves el telescopio 15 minutos para ti. Bien, te pregunta, ¿a qué coordenadas quieres que lo orientemos? ¿Cuánto tiempo quieres que abramos los turadores? ¿Qué tipo de iluminación? ¿Qué tipo de lente le pongo? No sé. Yo ya me... No sé. Claro, sí, luego hay guías, Pero claro, para aprender a utilizar un telescopio necesitáis un ratito de aprendizaje porque no es una cosa en un telescopio normal. Son telescopios que tenéis que decir un montón de datos, ¿no? Y luego, por fin, cuando lo conseguís poner en marcha el telescopio veis que está todo negro. Entonces, no se ve las fotos chulísimas de galaxias y de nebulosas. Yo todavía no he conseguido ver ninguna realmente, pero bueno, ahí, si tenéis paciencia y tiempo, os animo porque si alguien las consigue esas imágenes porque están, ¿no? Y luego, por ejemplo, esos que os he mandado ahí son una serie de laboratorios reales que están en Brasil que si no tenéis conexión lo podéis comprobar. Entonces, por ejemplo, habláis de uno de ellos, el plano inclinado. Ese es el laboratorio real para estudiar el plano inclinado. Entonces, tenéis ahí un tubo transparente que le dais a un botón, baja el tubito, se le mete dentro una bola y luego ponéis el ángulo que queráis y le dais soltar y se cae la bola. Y abajo aparece ahí la distancia y el tiempo que tarda la bola. Vale. Es decir, realmente, yo qué sé, cuando se habla del plano inclinado yo lo veo que a mí no me aporta mucho, la verdad, para mis alumnos porque, bueno, hace el experimento y tal, pero para eso lo hago yo en el laboratorio lo mismo. Para que en el laboratorio no podemos medir esto o sí, con unos sensores o lo que sea, o realmente cuando hablamos del plano inclinado la dificultad no está en contar el tiempo. Muchas veces la dificultad también está en ver cómo hacen los cosenos, los senos, el ángulo, entonces para ahí nos interesa más una simulación que te ponga los vectores, que te ponga la normal, la masa, el peso, etcétera, porque realmente es donde está el problema. O sea, yo creo que este tipo de laboratorio real no está enfocado en el problema. Esto te puede permitir comprobar un resultado pero no te da el proceso. O por ejemplo esto de circuitos, te aparecen ahí una resistencia con unos amperímetros y este tipo de circuitos pues sí, es real, pero a mí me aporta más la simulación, por ejemplo, en el tema de circuitos. ¿Por qué? Porque con una simulación sabéis que una de las dificultades principales es el tema del amperímetro y el voltímetro. Entonces, en las simulaciones que te ofrece FET de circuitos hay una simplificada que el amperímetro simplemente es que lo acerque a un sitio y te dice el valor que tiene la intensidad de la corriente y sabéis que muchas veces la dificultad cuando miden corriente pues tienes que ponerlo en serie, etcétera. Entonces, claro, que sí que hay que enseñar que tiene que ser en serie una cosa en paralelo a la otra, sí, pero muchas veces el tiempo que es eso, si queremos ver un circuito de forma rápida y sencilla o a cursos más bajos con una simulación virtual es simplemente que acercan una especie de lupa que tienen y ves el valor de la intensidad de corriente. Entonces son cosas que yo le veo útiles, más útiles que este tipo de esquemas. Bueno, en Deusto tienen también un laboratorio súper chulo, pero, ¿qué ocurre en ese laboratorio? Pues, ¿qué puedes hacer? Tiene a tu disposición una serie de una placa board con sus amperímetros, o sea, su osciloscopio, etcétera, su voltímetro y podemos diseñar un rectificador de media onda. Entonces, está chulísimo. Yo cuando estuve probando este laboratorio que tienen ahí en Bilbao, vamos, yo lo probé desde casa, pues tú pones tu circuito, pones tu resistencia, pones tu diodo, le pone la tensión, luego le engancha, o sea, le pone la tensión alterna y ves cómo se va rectificando la onda y luego le ponen un diodo y ves cómo se va el proceso de cargar y descargar el diodo y yo disfruté mucho de esto porque yo lo he estudiado en la carrera, entonces yo no sé en secundaria si realmente nos serviría o no nos serviría, ¿no? Entonces, ahora quiero que me rebatáis y me digáis, ¿no? Las laboratorias remotas son muy interesantes o para qué podríamos utilizar un laboratorio real remoto? Porque sí que se puede. Por ejemplo, en biología, en biología hay un laboratorio que quise hacer pero que no conseguí conectar que trabaja con unos bichitos que se llaman Euglenia, ¿los conocéis? Bueno, los conoceréis, yo no los conocía. ¿Eh? Euglena, Euglena, perdón. Esos bichitos, por lo visto, según lo ilumine van hacia la luz, ¿no? O algo así. Entonces, ahí en la presentación que no podemos ver hay un pequeño vídeo de unas personas de Estados Unidos que han hecho un laboratorio real con Euglena. Entonces, han hecho una especie de Pac-Man de comecocos con Euglena. Entonces, vosotros vais y podéis jugar a comeros los puntitos según el bichito vaya. Entonces, vais encendiendo las luces y jugando con el bichito y el bichito se va orientando hacia la luz. Entonces, por ejemplo, por una cosa muy curiosa y que puede ser de maturidad porque vosotros no podéis tener Euglena, a lo mejor, allí en el instituto normalmente. O sí, no sé, igual tenéis allí unas cuantas. Pero digamos que cosas que no se tengan... Ah, mira, efectivamente. Bueno, déjame ir ordenado, lo ponemos aquí arriba aunque sea. Lo han hecho muy sencillito, pero bueno, tienen sus puntitos y el bicho pues va comiéndose los puntitos como si fueran comecocos, pero son bichos reales que están allí, estos están en Estados Unidos, creo, en algún sitio así, ¿no? Incluso han hecho otro que es como para hacer penaltis o algo así, que es un orienten y de repente hacen como que tiran la pelota y meten gol o no meten gol, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, son... eso ya no sé lo que es. Son interesantes, sobre todo en cosas que no podéis tener y que queráis demostrar la realidad de eso. A ver... ¿Problema de estos laboratorios? que si una persona está usándolo, no vuelvo a utilizar otra. Entonces, ¿qué ocurre? Tuvimos una experiencia pues típico, circuito de electrónica con unos leds que se iluminaban, tal, según la intensidad. Vamos a comprobar la realidad. Nos conectamos al autorio real que había en Austria y sí, pero podía un alumno en ese momento. cuando entra un alumno al resto se le cierra. Entonces, es otra dificultad añadida. Pueden servir mejor para hacer turnos o para trabajo de casa o para demostraciones en clase, pero no se puede hacer para que trabajen los alumnos. Y precisamente hablamos de que las... de que esas clases magistrales pues funcionan para lo que funcionan. Aquí tenéis la página de FET está más delante el enlace y de GoLab. Creo que he comentado antes en FET que estemos aquí la de FET que nos conseguimos conectar antes. Aquí tenéis simulaciones para todo para todo. Los tipos de asignaturas de todo tipo de dificultades, etc. Ahí os recuerdo que las que van a funcionar en todos los dispositivos son las que vengan las que estén hechas en HTML5 y poco a poco están transformándolas en HTML5 todas o casi todas. Las que funcionen con Flash o con Java bueno, con Java sí pueden funcionar pero tenéis que preinstalar primero con el Flash, etc. o el Java. Bueno, ahí tenéis lo del GoLab que decíamos. Y ahí en el GoLab vosotros también podéis diseñar vuestras propias ILS, vuestras propias secuencias de aprendizaje. Si os gusta una simulación podéis diseñarla, se queda ahí subida y una cosa que habéis preguntado, todo esto que habéis estado trabajando, todas estas fichas, vamos, es que yo no he diseñado ninguna, no, yo he diseñado las fichas pero ninguna, todos los laboratorios, todo, lo tenéis a vuestra disposición, o sea, en realidad no tenemos que inventar la rueda si ya está inventada, ¿no? entonces en GoLab tenéis la posibilidad de crear vuestro propio espacio de aprendizaje para vuestros alumnos en particular y compartirlo allí con lo que haga falta. A nivel de la Unión Europea hay pero para ayuntamientos. Sí, pero, sí, pero claro, si, por ejemplo, si hay en un pueblo pequeño y el ayuntamiento quiere hacerlo y pedirle para ir al centro, sí, pero, claro, ahí ya no sé yo decirte, ahí ya, ahí es llorar a la Junta, sí. Pero va a ser, no sé, va a ser complicado, pero lo bueno que tiene la HTVL 5 es que ya se pierden, se pueden utilizar el tipo de, se pueden utilizar este tipo de cosas con tablets, con móviles, bueno, con móviles el problema es que la pantalla es pequeña, ¿no? Pero bueno, poco a poco ya se empiezan con el, bueno, es que eso, te preguntas que es muy filosófica, que, y otra cosa, claro. Bueno, los laboratorios reales, sirven para algo un laboratorio real, a ver, a ver, te escuchamos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo tuviera un laboratorio, seguro que lo dejaría. Pues que los profesores de matemáticas no tenemos el gusto de tener un laboratorio, los que lo tienen, seguro que no pertenecen a este país. En otros sitios sí que hay laboratorios de matemáticas y tienen aulas materia y todas esas cosas que reivindico, pero, pues muy bien. lo importante para mí de los laboratorios es que estén en el centro y que sean, y que se utilicen. O sea, que claro que sirven, ¿cómo no van a servir? Bien, ¿pero para qué? ¿Para qué sirve un laboratorio? Yo insisto, me gustaría que esto lo defendiera alguien que trabaje dentro del laboratorio, no yo. Bueno, no sé, yo en mi caso lo utilizo para realizar todas las actividades prácticas que complementan los contenidos teóricos que hemos visto en el aula. ¿Y los alumnos aprenden más? Sí, y los alumnos aprenden más. El problema es que yo, por ejemplo, en mi caso, durante el curso normal con 30 alumnos yo no puedo ir al laboratorio. Lo hemos tenido que hacer al final del curso porque estábamos pilotando y hemos tenido ese privilegio de poder realizar las prácticas que no se han podido hacer durante el curso con un grupo más reducido de alumnos o con un grupo más numeroso pero con más profesores en el aula. Y se ha hecho. Y los alumnos aprenden más, se acuerdan de lo que se vio en clase aunque se viera hace cuatro meses. Lo que pasa es que es eso, falta de tiempo y de recursos siempre. Vale, más ideas. Allí hay una mano. Yo tengo la suerte de que en mi centro hay dos de los laboratorios y los que hemos desde el fiscal y los que hemos desde el segundo de la ESO y los que hemos desde el segundo de la ESO. Lo que hay de dobles para la ESO. Sí. Sí, gracias. Y apoyo lo que ha dicho la compañera que cuando les mandamos a los chicos presentar el informe de lo que han hecho en las prácticas que se arrolla en el laboratorio, ellos te ponen siempre y además lo ponen de una forma recurrente que les ha encantado, unas más que otras, claro, por la dificultad que entrañan, pero sobre todo porque les ha enseñado, los ha apoyado, los ha ayudado para lo que han aprendido, como dar confirmación a eso que han aprendido y afianzar conceptos. O sea, afianzar conceptos, sí. Vale, más ideas. Bueno, por mi experiencia, las prácticas de laboratorio además crean una actitud muy positiva en el alumnado hacia la materia. Es decir, que aunque a veces parezca que una práctica no tiene demasiado sentido, pero bueno, para ellos se lo tiene, ¿no? Exacto. Más ideas. No, aquí estoy buscando una hoja que tenía, pero la he perdido. Aquí, una hoja que ponía importante. ¿Más ideas? ¿No hay más ideas? Bueno, pues efectivamente, el… Bueno, obviamente la pregunta, la pregunta Trump, pues claro que sirve el trabajo de laboratorio, ¿no? Por el contacto con la realidad, porque la realidad, y de nuevo un poco la teoría, ¿no? En realidad la simulación es un modelo que los científicos han determinado sobre eso que está ocurriendo, pero la realidad muchas veces es mucho más compleja, ¿no? Y hay cosas que, bueno, la ciencia va cambiando a lo largo de la historia y cosas que se consideraba un modelo en determinada época lo han cambiado y se estudia y se estudia de otro punto de vista, ¿no? Hay una simulación que estudia lo que la ciencia piensa sobre eso, porque al fin y al cabo no deja de ser un programa informático con unas ecuaciones determinadas de eso, ¿no? El tema de los errores, los errores existen en la realidad y todos los que habéis usado el laboratorio sabéis que las cosas no salen siempre y que eso es real y que la ciencia no… Al comprender la ciencia, los artículos científicos, los errores, las 20.000 cosas que salen de artículos que luego resultó que eran falsos, si no van al laboratorio nunca, nunca se darán cuenta de que igual esa reacción química no salió porque el bote estaba manchado de una reacción anterior y no estaba bien limpio y a lo mejor resulta que estamos todos discutiendo un tema científico en la prensa y a lo mejor todo partió de un error experimental en ese experimento que se hizo en tal sitio, en tal época y que causó un impacto y que ahora todo el mundo discute y por qué esto es bueno o esto es malo. Si los niños nunca van al laboratorio nunca se encontrarán con esos errores, ¿no? Y también la motivación tiene que ver la realidad. La Ojo estaba buscando esta que yo puse importante porque son problemas de las simulaciones y más o menos las estamos diciendo, ¿no? Los problemas que tienen las simulaciones es por un lado eso, el no saber utilizarla, el jugar con variables o que el niño no se cuestione lo que aparece en el ordenador. Están tan acostumbrados a las maquinitas que piensan que lo que sale ahí en ese dibujo es la realidad muchas veces y vosotros sabéis que lo que yo he puesto os lo creéis, es el que sale el tiro parabólico, ahí ponía gravedad, se podía modificar la gravedad y se podía poner otra gravedad y los niños con los videojuegos están muy acostumbrados a modificar y hacer lo que quieren en un videojuego. Realmente pueden perderle ese sentido de las cosas reales de la gravedad y que al fin y al cabo permite una doble idealización, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque la simulación no es una idea de lo que puede ocurrir en la realidad, pero no lo es. Y hay simulaciones que se utilizan de forma muy completa. Bueno, he puesto ciencia en acción, bueno, imagino que lo conoceréis porque, bueno, ahí todo está basado en esa experimentación y en eso pasárselo bien unos días haciendo experimentos y enseñándoselo a la gente. Esa parte no se la podemos quitar tampoco a nuestros alumnados, el tema de hacer un experimento y, bueno, lo que dicen los americanos, el efecto O, ese, no los ingleses, el maraviarse ante una cosa de química que se cambia de color o que pronto empieza a echar humo o lo que sea. Entonces, ese tipo de cosas es lo que realmente era, no sé, me imagino que muchos de vosotros estudiasteis, bueno, este inglese, como se llame, o ciencia matemática, etcétera, pues porque os gustaban esas cosas, no porque el ángulo del plano inclinado cuando subía el ángulo cambiaba el coseno o el seno. Por eso cuando empezó esta presentación dije, que esto va a ser muy aburrido, pero creo que puede servirnos para enseñar esas cosas que a lo mejor también, porque es importante que el niño sepa que un plano inclinado cuando cambia el ángulo, etcétera, 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 o un ajuste de la reacción química, sí, pero hay... Y aquí he puesto esto por otros simuladores que también existen, entonces, de toda la vida los circuitos electrónicos se han simulado antes de ser diseñados, ¿no? Entonces, esto ya un poco escapa de esta historia, por ejemplo, el Tinkercad, una herramienta que como no hay internet no podemos entrar, podéis analizar vosotros y luego imagino cuando hagáis circuitos en algo del curso si habéis hecho ya en semana o que hagáis, lo suyo es simular, simular ese tipo de circuitos. El Algodoo y el Fission son otro tipo de simuladores que nos permiten también hacer, jugar con la física, ¿no? Vosotros podéis dibujar una bolita, dibujar una cuerda, dibujar lo otro, le dais al Play y eso funciona, funciona con la ley de física. Y luego tenéis este tipo de cosas, el EJS y Descartes. El EJS es por si ya queréis, digamos, para subir nota, el paso extra de querer programar simulaciones. Entonces, imaginaos que tenéis un grupo de alumnos que les gustan mucho los ordenadores y que quieren diseñar una simulación y sí, se puede hacer con Scratch y con muchas cositas de ese tipo, pero aquí te permite hacerlo de forma más profesional, bueno, más programación, de más nivel, ¿no? Ahí tenéis un montón de información sobre el EJS y la red Descartes. La red Descartes, no sé si conocéis el proyecto Descartes, pero el proyecto Descartes lleva muchos años y lo empezó, se empezó, bueno, empezó en matemáticas inicialmente, ¿no? Con la idea de hacer unidad didáctica, que usaran simulaciones, que pudieran los niños incluso estudiar la distancia, etcétera, y existen unidades didácticas de enseñanza a distancia de todas las asignaturas y entonces esa historia ha ido evolucionando, al principio está muy básico, pero ha ido avanzando, avanzando, avanzando. Antes había varios proyectos, había Descartes para matemáticas, luego salió el proyecto de Newton para física y Ulloa para química y, bueno, lo han unificado todo en Descartes y ahí sigue avanzando. Lo que pasa es que las simulaciones que ofrecen este tipo de proyectos son todavía feas, porque si lo ponéis, yo no sé, las del FET, por ejemplo, que hemos trabajado, que lo he visto trabajando, yo no sé, pero son mucho más bonitas que la de Descartes, la verdad. Pero, bueno, la idea es buena y está ahí, y se pueden hacer cosas. Luego, Rubén comentaba hace poco algo de Scientist. Todo esto ya es para saber más, ¿no? No sé si conocéis Scientist, pero es un proyecto de la Unión Europea donde, digamos, se recopilan todos los recursos que se están generando sobre el tema de la educación en ciencias, vamos, ciencias en sentido amplio, ¿no?, de STEM. Entonces, ahí aparece, por un lado, una versión para investigadores, donde aparece el último avance en didáctica de la ciencia, y, por otro lado, una versión para profesorado, donde podéis coger un montón de recursos. Esos recursos no son recursos que haya subido cualquier internet, son recursos que se han generado, que han sido generados por proyectos europeos relativos a didáctica de la ciencia. Entonces, tenéis allí recursos que sabéis que tienen un mínimo de calidad, o por lo menos que han sido hechos por gente que se dedica a este tema, que no son cosas, cualquiera no puede subir ahí un recurso. En el Scientist podéis encontrar recursos que suben las facultades de educación, los departamentos de didáctica de ciencia, o gente que trabaja en los institutos o en los colegios y que sube los recursos que ha ido generando, a partir de ahí surgieron un montón de cosas, surgió un proyecto para que esto se difundiera y se generó una comunidad de profesores que de vez en cuando se reúnen, que trabajan en la difusión de la ciencia, etcétera, y se generaron una serie de embajadores que comento también antes Rubén y José Luis un embajador también, creo, y ya, ¿qué ocurre con eso? Porque ya te vas conociendo y vas viendo cosas y está en contacto de vez en cuando hacen cursos en que también podéis acudir y subvencionar, una serie de historias, ¿no? Yo os animo a que entréis, ¿no? El enlace, el punto de contacto en España, el INTEF. Y aquí algunas ideas un poco que se han ido teniendo en cuenta. Digamos que la idea del taller era un poco que huyéramos de propuestas imposibles y reales que no se van a hacer, que pudieran encajar en el currículum y el currículum no es solamente hacer cosas chulas y bonitas, a veces también hay que hacer cosas más aburridas, pero bueno, creo que las simulaciones pueden ayudar, ¿no? Que tenga una aplicación práctica y que solucionen problemas reales. Entonces, nuevos retos. Esto, todo esto que estamos haciendo lleva muchos años el tema de las simulaciones, pero han surgido con muchas novedades. Fijaos, el informe Horizon este de 2013, sabéis que es un informe que sacan cada año diciendo qué va a pasar en el futuro en el tema de educación. Entonces, siempre hacen una prospectiva a uno o dos años, a tres o cuatro años y a cuatro o cinco años, bueno, a corto, medio y largo plazo, ¿no? Y entonces, en el 2013 ya decían que la simulación estaría totalmente implantada en todos los centros y lo usaría todo el mundo en cuatro o cinco años, o sea, el año pasado o el anterior, cosa que, bueno, le quiero decir que llevamos ya mucho tiempo con esto. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son esos nuevos retos que se plantean, no? Pues, los retos, pues ya sabéis, el tema de los móviles esta mañana, me han contado que habéis tenido una sesión muy chula, ¿no? Además que ya había puesto casualmente los microscopios que se acoplan a la lente del móvil, yo no conocía esta que me han enseñado antes, pero ya íbamos con la idea, los acelerómetros, el GPS, etcétera, ¿no? Digamos como que se abre el campo, en tecnología, por ejemplo, ya empieza a ser una herramienta, la programación. Sabéis que, bueno, estáis bastante de tecnología y, bueno, ya la programación de aplicaciones, pues ya hay que empezar, si no lo estáis haciendo ya, ¿no? El tema de usar los sensores del móvil, ¿no? El tema de las tarjetas tipo Arduino, voy a traer una tarjeta de microbeam, que la tenía aquí, porque, esto, bueno, no lo había explicado porque se escapa del taller, pero ahora lo voy a explicar porque es muy chula. Luego tenéis el tema de la realidad aumentada, la realidad virtual. Dime. Sí, no he visto ninguna sesión de realidad aumentada, de verdad, que no he visto ninguna sesión, ¿no?, de eso. Y yo soy muy ingresada y he empezado a ingresar para la información sobre esto y quería preguntar si hay alguna plataforma que alguien la vea sencilla y que le funcione, porque yo hasta ahora lo que he visto es un poquito complicado. Entonces, pues si alguien conoce a alguno o tú conoces a alguno que sea… Sí. Que los alumnos de primero de bachillerato lo puedan manejar, por ejemplo, si ellos son capaces de trabajar ya con SketchUp o con algo de 3D y después lo puedan incluir con hacer alguna cosa. Perdón, perdón, incluso para niños, curso abajo de eso. Vamos a ver, la herramienta más sencilla son las típicas que unen dos trailers, bueno, dos trailers, o sea, por ejemplo, un vídeo, una fotografía, un trigger, un disparador, ¿qué le llaman?, y el móvil, Entonces, simplemente, pues ponemos ese cartel de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad y cuando tú señales con el móvil se te activa un vídeo, una foto, ¿no? No sé si ya la parte digamos más sencilla. Ahí tiene herramientas de Aumentati, por ejemplo, pero eso, y yo tenía una que era Aurasma, Aurasma cerró y fue comprada por HP, 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 HP Reveal, a la herramienta, pero la cerraron el mes pasado también, entonces, eh, si la de Aumentati te ofrecía gratis y además tienes que conectarte al subservidor, si, en realidad, si, la siguiente, ya, con Unity, Unity, con Unity, es lo más chulo porque te permite importar modelos 3D y luego darle vida en la historia esa. Tienes que aplicar, instalarle un plugin de realidad aumentada, AR, no sé qué, se lo instala al Unity y, vamos a ver, no es fácil, pero con un poquito de tiempo y de potencia tienes tu modelo 3D, claro, porque no es lo mismo que si no te ilumine y vea un vídeo que vea una figura 3D. Escob, eso no lo he trabajado. Y lo bueno que tiene es que ahora ha sacado, bueno, Google, que es el que nos está entrando, ahora ha sacado la R-Core. La R-Core lo tienen solamente los últimos modelos de móvil, bueno, o los últimos, o los más buenos, más antiguos y con esa la puede asociar a Unity y puede hacerlo por una forma muy sencilla. TBS, hay un módulo de Google que es AR-Core. AR-Core. Eso con Unity también. Hay tutoriales que te me ayudan, porque yo estuve el horno pasado entreteniéndome porque yo quería coger una molécula y que pudiera moverla y entonces, claro, pasar imágenes estáticas, pues eso, con aumentarte y con toda esa la ponen un momento. Y si quieres que se mueva tienes que hacerlo con Unity. Sí, y hay que hacer muchos tutoriales, hay muchos videos que te van llevando y te van guiando porque requiere programación en C. Sí, de eso hay otras, pero ahí ya no es. Sí, pero si incluso hay algunas aplicaciones que tú, hay gente que ha hecho la ruta de su pueblo y según tú estés, se te activa una pregunta y si te mueve a otro lado se te activa otra pregunta. Eso también, hay varias aplicaciones, pero ahora sí, vamos, la aumenta. Ahí me gusta decir, pero sí que aumentad y esa, pero hay otra versión que es para geolocalización, geoposicionamiento. Sí, pero yo la he visto muy, no en un momento, está todavía en desarrollo. O sea, de hecho, HP acaba de cerrar, realmente porque vaya a abrir otra nueva, está habiendo mucho movimiento últimamente, pero que sí que hay, es que por ejemplo la de, con Unity puede hacer un videojuego que tú tengas y puedes apuntar que aparezcan de pronto bolitas que te caen y tú con el móvil apuntes y le disparas, ¿no? Claro, en realidad aumentada, ¿no? y eso se hace muy fácil con cuatro o cinco tutoriales. Muy fácil, pero bueno, luego se va complicando. Pero sí, si tienes tiempo este verano. Y luego, el, bueno, por acción, y esto, esto es que no quiero irme sin que lo veáis porque es que es muy chulo. Esto lo enseñarán en otro módulo del curso y no quiero yo, o no sé si lo enseñarán. ¿Conocer la tarjeta esta de microvis? Imagino que sí, ¿no? Algunos. Esta no. Están aquí abajo. Bueno, pues esto, esta es la tarjeta, esto es como un, está basado en Arduino, pero se programa muy fácil, se programa con Scratch y se conecta muy fácil. Entonces, ¿qué ocurre? Pues tenéis aquí esta cajita que costó 60 euros, tiene sensores de todo, sensor de humedad, sensor de sonido, micro ruptores, esto es un, un motorcito de paso a paso, tiene aquí otro con tres led para hacer un semáforo, tiene aquí este también, este no sé lo que es, no sé cuál es, tiene otro que es un botón o, y esto, pues tiene aquí en esta cajita, tengo aquí un pedazo de laboratorio, tiene un sensor de humedad, un sensor de nivel de agua, un sensor de infrarrojo por si quería hacer un robot que se mueva siguiendo una línea. Bueno, esto también, esto se hace muy, para hacer muy fácil, para eso que aparecen los coches para que pite cuando te acercas una pared y pipipi, pues con este sensor, pues lo podéis poner, salen prácticas chulísimas y os digo, esto es un joystick, a ver, no se me pierda ninguno, que si no luego, quiero decir que, que parece, que este tipo de cosas que unen la tecnología y la ciencia y es por donde vamos caminando, ¿no? Y, bueno, más o menos, creo que ya es lo que iba a contaros. Entonces, por un lado, conclusiones, porque sí, que esto está muy bien, pero hay que saber utilizarlo y que la interesante sería que os sirviera, bueno, más que a vosotros y a vuestros estudiantes, ¿no? y que bueno, y que hay un campo ahora, y hay un montón de enlaces que no hemos podido entrar para que vosotros tranquilamente cuando tengáis una buena conexión investiguéis y veáis cosas, pues que cosas muy chulas, Que se pueden hacer más que la pizarra, que también, ¿no? Y no sé, me gustaría preguntar, ¿hay algo? Pues si no hay pregunta, lo que Rubén diga. Gracias.